Con la presencia del Alto Consejero para la Seguridad Nacional se cumple en Barranca Bermeja encuentro para analizar la situación de seguridad de líderes sociales y comunidad en general en el Magdalena Medio en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana. La Acción Nacional de Garantías de Seguridad es una instancia que se deriva del Acuerdo de Paz con el Grupo de las FARC, pero que no tiene que ver necesariamente con las FARC. Es una instancia que busca generar, como su nombre lo dice, garantías para la seguridad de todas las fuerzas vivas, para la seguridad de todas las personas que están en esta transformación del país esperando tener una participación no solo política sino social. El consejero ha aprovechado para referirse a lo dicho por el procurador Fernando Carrillo en el sentido de que actores violentos estarían cooptando a funcionarios del Estado. Es un concepto que rechazamos. Dentro de todo esto lo que hemos hecho es un ejercicio de articulación interinstitucional donde la Procuraduría ha hecho parte muy importante. Aquí hemos estado uno de los valores más importantes de este ejercicio de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es que aquí está sentada toda la oferta institucional. En esta mesa está sentada la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, la Consejería de Seguridad, la Consejería de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, las fuerzas militares, la policía, organizaciones de defensores de derechos humanos. Durante dos días ha tenido lugar en el Barranca Bermeja este encuentro por la seguridad.